Oh, 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 yeah, 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 tú sabes, Caleb Dimas y Baby. Ayer le gusta el chule ton, 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 mami mueve el culo todas las adicotas y a mi dos. Le gusta el chule ton, 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 cuando él lo perrea baja el culito y toma el call. Le gusta el chule ton, 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 reggaeton, ton, ton, la guacha se atrevida bajan ton, 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 chule ton, 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 Reggaeton, reggaeton, reggaeton Dale mamacita, súbete a mi máquina El chuleto ando CPM y ya está listo Tengo mis números y los rompí el laterico Ese todito, todito pa'l piso Bien movidito, ma, bien movidito Perrear a tu hermana, a tu prima, a tu madre a toda la vecina Viene y se pone cochina, me pide madrenalina Viene con los pibes y se alborota, bota, bota Cuando choca el bote, ella lo bota, bota, bota Ella mueve todo el booty O no, vive en la movie Mucha maris, mucho alcohol, mucha party, vacilón Como mueve ese booty Ella pide tortura, tortura, tortura Ella pide tortura, tortura, tortura En la habitación quiere cacheteo No le ponga entrao porque ella con ella le gusta chuletón Mami mueve el culo, todas las discos te miró Te gusta el chuletón, ton, 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 ton Cuando lo perrea, baja el culo y toma alcohol Le gusta el chuletón, ton, ton, reggaeton, ton, ton Las huachas atrevidas, baja ton, ton, ton Chuletón, ton, ton, reggaeton, ton, ton Dale mamacita, súbete a mi máquina Los culos van pa'l suelo, los ojos rojos no veo Todas las paritas encendidas porque yo sí fuego Si uno tira lo noqueo, nunca es lindo, siempre es feo A tú echarle bloqueo, ¿por qué tiraste exo? Dale chuculum, toma, toma chuculum Hay mil culos rebotando hasta que se pague la luz, yeah Dale chuculum, dale, toma chuculum Tasecu pa'l beat, despacito, pronto Mami, si tú estás lista, vamos pa'l party Fumando un mar y tú mamo' el rally Ella me pide como su papi, quiere mi lepi Quiere bellaqueo, queo, meta fumeteo, teo Quiere bellaqueo, queo, meta fumeteo, teo Quiere bellaqueo en lo oscuro y yo le meto, meto Quiere bellaqueo en lo oscuro y yo le meto, meto, yeah, yeah Caleb Dimasi, baby, estudio 24K Y ya tú sabes, que Zeta produce, ja, ja Los mejores de la liga y fronteamos